qué onda familia como están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador lo que estamos viendo en estos días es los nuevos renteros al parecer bien puede ser una nueva forma en los cuales los locales o los dueños de los locales han incrementado en una gran cantidad de dinero los locales escuché a diferentes vendedores voy a poner esto porque los demás se escucha bastante mal pero hay unos que decían que que no está diciendo que con los pandilleros estaba mejor no lo que he escuchado en los vídeos es que cuando estaban los pandilleros decían los locales valían 200 dólares cuando quitan a los pandilleros los dueños de los locales los suben hasta 500 dólares y que es algo insostenible pero vamos a escuchar a esta señora de qué es lo que ella está hablando los que tenemos negocios díganme quiénes son hoy los nuevos renteros se nos quitó la renta así de ya saben de aquellos verdad quiénes son hoy lo que nos los que están fregando son los dueños de los locales se han incrementado todos los precios señores está por las nubes la renta a todos los que hemos tenido pues rentas le han subido muchísimo dinero gente que pagaba en el mercado 100 dólares hoy vale 200 300 250 350 díganme que no ahí lo tienen bueno estas son parte también de lo que de las causas de quizás el por qué muchos alimentos también se han vuelto bien caros mire yo no me pongo del lado de absolutamente nadie más que de la razón pero ya de por sí los alimentos se disparan fíjate suponete que vos tenés tu negocio los alimentos se disparan y vos los tienes que vender a otro precio para ganar un poco de ese sobreprecio de los alimentos pero aparte te vacunan los locales con dinero que vos no pensabas de que iba a incrementar tanto y he tenido muchas denuncias respecto a estas ahí en mis redes sociales tanto en facebook como en twitter en donde me dicen larín antes yo pagaba 150 y estos dueños los cabrones lo han subido a 350 dólares porque porque lo que se pretende es desplazar por completo a todos los vendedores pequeños para que después lleguen las grandes empresas este es un plan que funciona muy bien en madrid todos los que hemos estado en madrid conocemos la gran vía aquellos que son un poco más detallistas en la historia se darán cuenta cómo empieza básicamente la gran vía la gran vía efectivamente como acá habían negocios pequeños pero cuando comienza a ser un poco más grande el epicentro de madrid recordando que en la gran vía es donde está el kilómetro cero y empiezan todas las calles pero cuando empieza a subir el valor y la intensidad de la gente se va centrando ahí entonces los dueños de los locales suben el precio para que los arrendatarios digan miren no podemos pagar entonces van eso y empresas gigantes son las que alquilan ahora todo este conglomerado que se encuentra allá en madrid ese es un ejemplo y qué sucede acá se acuerdan ustedes que antes de que se arreglara el centro de san salvador no existía un starbucks u otras empresas que yo las he visto en el centro y me sorprende que me parece espectacular también pero claro empiezan a subir el precio para que estos vendedores pequeños ya no puedan pagar entonces por su voluntad salgan del centro y las grandes empresas sean las que se establecen precisamente ahí en el centro de san salvador acuérdense lo que le estoy diciendo en su momento usted se va a dar cuenta que todos esos pequeños negocios van a desaparecer y las personas que van a estar más en el centro ya no van a ser el común y corriente salvadoreño porque porque no va a poder consumir porque los precios se van a empezar a elevar y esto sin hablar el tema de la vivienda de las casas todo esto compa se ha elevado se ha ido prácticamente por las nubes así que es un tema que también creo que se va a tener que regular en su momento porque las viviendas también están muy caras 800 dólares 700 a veces un cuartito pequeño o una casa como que están abusando mucho entonces ella dice perfectamente los nuevos renteros y usted qué opina de todo esto es usted vendedor si usted es vendedor comparte estos vídeos para que se haga viral y de esa manera también llegue a donde tenga que llegar y se puedan regular estos precios muchas gracias por todo hasta pronto